Y sus caras de resignación, infelices, llenos de dolor Ellas cocinaban a dos y de verdad, su principio de sutil emperador Algo así se sucedió, solo que en un tiempo no los esperó La melancolía de vivir, de poder vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, maripotante Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, maripotante Yo te conozco hoy antes, desde antes de la gente Yo te conozco hoy antes, cuando me fui, no me adequé Llevo la voz cantante, llevo la luz del pie Llevo tu destino a raíz, llevo tu patate de mi piel Yo solo te vuelvo a ver 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 Yo solo te vuelvo a ver